El intento de rapiña se produjo cuando el policía iba como acompañante en una moto que era conducida por su pareja. Ocurrió próximo a las 18 horas de este domingo, al llegar a la esquina de Aurelia Viera y maestra Débora Vitale, detrás del complejo de viviendas de Parque Guaraní. Dos delincuentes amenazaron con un arma de fuego a la mujer que conducía el vehículo e intentaron robárselo. El policía, que iba de civil, se identificó como tal y en ese momento se originó un intercambio de disparos que terminó con los dos asaltantes baleados. Uno de los heridos, de 22 años, ingresó al hospital Paster con orificio de bala en el tórax. Allí se constató su fallecimiento, según informó la jefatura de Montevideo. Carecía de antecedentes penales, pero había sido indagado en reiteradas oportunidades por la policía en relación a diversos delitos. El otro herido tiene 17 años, recibió un balazo en la pierna izquierda y permanece internado en el sanatorio Casmo. En el lugar, la policía incautó dos armas de fuego, la de arreglamento del policía y un revólver calibre 32 que se supone es el que usaron los delincuentes. Tras el tiroteo, la policía tuvo que incrementar la seguridad en la zona para preservar la escena, ya que varios familiares de los autores se presentaron en el lugar, protagonizando momentos de tensión. El funcionario policial, de 44 años, se desempeña en la unidad de investigación y análisis penitenciario. Quedó a disposición de la Fiscalía de Homicidios y será indagado este lunes.